...de la parte bretona y también esta música nace en los bosques de México, en Jalapa, en esa región de Veracruz donde vivimos, tiene su casa. También hemos creado mucha de esta música, como la que vamos a tocar ahora, que se llama La Dama del Lago. La Dama del Lago La Dama del Lago La Dama del Lago Camina en dirección al majestuoso, sabio y mágico árbol. La Dama del Lago 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 Sus vidas pasadas y el don de la sanación La Dama del Lago 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 La Dama La Dama La Dama La Dama Gracias. Gracias.